Ademar, Benjo, José, Gustavo, ellos son Stand Up, fuerte aplauso para ellos. Tengo ganas de ti, porque yo veo, todo igual, como yo te veo, tengo ganas de ti. Por aquí, sin ti, ya no me desigual, por aquí, sin ti, yo no me desigual. ¿Qué te crees? ¿Qué estás sin linda? Mientras te echa un te azul, no me desigual. Todo lo que pasará, no voy a volver a dejar una barca como lo que no haces. Dura, 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 Dura. Sí, dale, acto a mis socias teniendo segundo a llegarle a la pista. Dura, 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 D ¡Muy bien!